usando el gimbal, la primera es que me siento re idiota usándolo, me siento no sé como no, como muy tonto, como mucha cosa a la hora de usarlo pero me imagino que el resultado que va a dar en cuanto a movimiento es muy chinga, entonces lo estoy probando, eso fueron mis piernas tronando entonces estoy buscando como ponerlo, creo que es así bueno chicos pues me encuentro aquí afuera de la casa, voy a ir hasta Manhattan, hasta Central Park estoy en Brooklyn, un poquito en el centro de Brooklyn, voy a ir hasta Central Park, es más o menos como una hora en bicicleta una hora y veinte por ahí, y voy a grabar por ahora con la pechera sin usar el gimbal y en cierto punto del camino voy a empezar a utilizar el gimbal para que ustedes mismos vean la diferencia cuatro y media de la tarde, está haciendo un solazo horrible, horrible el solazo que está haciendo hoy así que vamos a disfrutar esta rodada, esta salidita y vamos a dar en cuenta bueno, muchísimas gracias a Ben, Ben fue el chico que me prestó la bicicleta es el chico que se ofreció a prestármela y la verdad estoy muy agradecido con él estoy mirando a ver el camino para donde tengo que ir ok, creo que me tocó irme hacia el otro lado si por esta que es paso para las ciclas solo una cuadra y me devuelvo es muy loco chicos, créanme que este es el pinche sueño que tenía yo que quería cumplir, que quería realizar y era el sueño de montar en bicicleta por la ciudad de Nueva York, maldita sea estoy muy feliz, muy muy feliz de que por fin esté haciéndolo así sea, no sé, para ustedes será lo más sencillo, lo más básico, pero no saben cuántas veces yo quería hacer esto llegar y montar en bicicleta en esta ciudad es, no sé, es mágico para mí, es muy muy gratificante nada, pues tengo un largo camino, me dice que una hora en bicicleta no, una hora en carro en bicicleta va a ser mucho más camino pero bueno ahora me toca poner de mi parte y aprovechar este día aquí estamos, esta también tiene tiene vía para la cita aquí no quepo vamos a ver por donde nos manda la aplicación para llegar a Central Park aparte bueno, Nueva York tiene una muy buena cultura en la bicicleta y mucha gente que se moviliza en ella entonces eso permite que haya más infraestructura para usarla así como cuando hay ciclogutas acá hay ciclocarriles pero estos son mejores porque como pueden darse cuenta uno va compartiéndola día con los carros eso quiere decir que no vamos a estar subiendo y bajando andenes vamos a ir un poquito rápido más rápido a nuestros destinos aunque por otra parte la ciudad de Nueva York es muy muy grande no tiene ni idea de que tan grande es esta vuelta pero bueno hay que disfrutar hay que disfrutar lo poquito que podemos estar acá chicos aquí está una nota este veloce puedo grabar bien si estoy grabando bien pero no me siento por no preocuparme tanto por la cámara vamos a mirar la aplicación siempre siempre lejitos son unas 9 millas son como unos 15 kilómetros 16 se hagan de cuenta los que ya conocen es como ir desde el puente de Guadua por la 80 hasta lo que es el road point para despegar hacia hacia Subachoque hasta ese punto más o menos esa es la distancia en la que tengo que recorrer para despegar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...pueda bastar de apreciar la diferencia entre el gimbal y andar o grabar el cine. Esta es la gran ganada de un policial. ¡Es una señora oficial! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Está suflando! ¡Está haciendo un calor! ¡Pero no tanto! ¡Está llevado! ¡Suscríbete! 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 y me pierdo no sé por qué en Estados Unidos me dio por usar este sistema métrico muy tercos bueno, ah, contextualizando, llego 2 2 meses y medio aproximadamente sin montar bicicleta estuve en un campamento por los lados de Pensilvania y en el campamento no sé parar y en el campamento me daban comida gratis y yo, como soy muy bueno comiendo me acabo de engordar 11 kilos 11 kilitos chicos ay, me pasé o no? 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 tiene componentes de aluminio lo único que cambia es el tenedor que es en acero cerco o luda No, no, no no sé, voy a hacer un video muy largo, probablemente ese es el video más largo que voy a subir al canal pero lo quiero hacer, quiero grabar todo el recorrido porque lo puedo hacer y porque lo quiero hacer voy a hacer todo el recorrido desde Brooklyn, donde me estaba quedando, donde me estoy quedando hasta Manhattan a Central Park a Central Park quería conseguir una bicicleta de piñón fijo pero no pude y el vecino de donde me estoy quedando me dejó utilizar esta bicicleta que es de él él la dejó porque tuvo un accidente en ella de hecho está un poco torcida en la parte de las tijeras en la izquierda él recibió un golpe lo estrellaron y él solía hacer él solía hacer entregas también era un repartidor pero debido al accidente dejó de hacerlo entonces tenía la bicicleta un poco abandonada pero pasé en buena condición así que le pregunté que por qué no me la prestaba dijo que estaba bien que la iba a cuadrar para mí y aquí estamos usándola chicos aquí estamos usando la bicicleta y la verdad tengo que agradecer muchísimo a todas aquellas personas con las que me encontré en esta he venido a Estados Unidos la verdad me han colaborado muchísimo muchísimo normalmente dicen que los estadounidenses no sé que son un poco malos no sé cómo de mal ambiente pero no me toca a mí las personas que he conocido totalmente amigables totalmente amigables chicos no tengo ninguna queja que decir igual en el trabajo igual en los lugares donde me he quedado me han tratado muy bien nada de quejas ninguna bueno vamos a revisar donde carajos estoy porque la verdad no sé tengo que checar primero tengo que seguir derecho voy a pasar por la peintena guileansburg voy a pasar por la peintena guileansburg bueno no conozco cómo tal las reglas algunas reglas de de cómo movilizarse en la bicicleta acá en Nueva York así que creo que estamos siguiendo es la ciclodovía como tal porque no sé si podamos subir puentes igual que con los carros porque acá sí va muy rápido entonces como que de pronto los puentes que son muy grandes de pronto no está habilitado el paso para ciclistas es lo que estoy creyendo ok llegó la hora de subir rápidamente espero que Estamos saliendo de EuroClean Este puente de silencio Me sigas oyendo El viento está pegando mucho El viento está pegando mucho Muy tierno ok ahora si vamos a bajar ¡Gracias! 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 ¡Conocimiento de la luna! ¡Suscríbete al canal! en menos de 24 horas en menos de 24 minutos cruzamos hacia maharad, ya estamos en maharad ahora tengo que llegar al centro del parque 4, 5 y 3 de la tarde miramos la app me desmio un poquito ok aquí es de la derecha, a la izquierda salió muy temprano de la estación, no muy antes hacia la izquierda la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la canción de fondo no importa el copyright en este momento ya no estoy gastando, ya no estoy dando dinero en youtube por un programa que tuve con el google adsense, entonces pues por ahora no me interesa, hay que monetizar este video, le faltó un video así que igual va a hacer algo creo que es aquí donde tengo que voltear casi seguro se saca entonces voy a parar un momento descanso pongo el gimbal y seguimos con el video esto es muy raro, las estoy probando por primera vez montando en bicicleta estoy probando por primera vez la bicicleta estoy probando por primera vez la bicicleta estoy probando por primera vez la bicicleta y lo que hay estoy probando por primera vez la bicicleta no se como ven la imagen ahora mismo yo creo que mejoro un poquito mejor mejor un poquito mas que idiota ya no estoy sin hablar estamos probando a ver que tal como me va estoy muy muy asustado porque siento que en cualquier momento con cualquier movimiento chiquitico se puede desconfigurar entonces creo que voy a tener acá porque estoy muy acostado creo que ahí está bien creo que ahí se ve muy chingada la cigota viene en el pecho pero creo que se ve un poquito más abajo más abajo de lo normal y pues yo creo que la estabilidad debe ser mucho mejor cuando voy a buscar por donde moverme bien a la derecha a la izquierda tengo ciclo vamos a cogerla bueno chicos pues esa fue la pequeña inversión que hice también para venir a eeuu comprar este gimbal me parece muy brutal la imagen que se consigue con este gimbal es muy chinga no entonces tratar de aprovechar lo mejor que se pueda y 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 una cuadra más hacia la izquierda y del resto sigo derecho ah no mentiras no voy a seguir derecho por esta o sea es contravía esto es contravía no si tengo que hacer eso si no sería contravía ok ya casi llegamos y ya podemos pasar otro fijo por ahí ah no por acá no por la otra otra direccionando una cuadra más la siguiente cuadra a la derecha creería yo creería yo si por ahí está la derecha no hay pierde y derecha hasta que encuentre verde estar bien no hay no hay nada no hay no hay no hay claro eso no hay lo esto es loco, 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 loco loco, loco, loco loco, loco loco nos da muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, ya vamos llegando a Central Park. No estuvo tan mal. Ya les digo cuánto nos demoramos. Prácticamente la hora que dijo la aplicación fue la que nos demoramos. No hay. Se me desestabilizó la cámara Pero aquí estamos Se entra al parque De hecho tengo que venir por acá Tengo que aprender a manejar El gym va bien porque Si se dieron cuenta los últimos 40 segundos Se me desestabilizó horrible Pero ya, ya está bien 5 y media A las 4 y media salimos desde No sé, brofín No nos limpió ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos Cuatro y cincuenta Sí? Cinco Una hora y media ¿Qué? Una hora, perdón una hora en esta vista tan increíble bueno pues entonces acá me despido chicos no sé nomás ya saben voy ya saben chicos den un buen like, comenten, suscríbanse pues estoy dando muchísimo y nada cumplan sus sueños chicos cumplan sus sueños